Se llevó la corona a nuestro país en el Cercámenes. Qué gusto me dio que nuestra representante, Vanessa Ponce de León, dejó muy en alto el nombre de nuestro país. Y por supuesto, este importante evento que lo disfrutamos a través de Imagen Televisión, Fernando Allende en la conducción y una mexicana con la corona. Vean. Dejando en alto el nombre de México, la modelo Vanessa Ponce de León, originaria de León, Guanajuato, se coronó como Miss Mundo en la edición número 68 del certamen, hecho que ocurre por primera vez para nuestro país, concurso que se transmitió en exclusiva por Imagen Televisión. ¡México! ¡México! ¡Gará la corona! ¡Miss Mundo 2018! Vanessa Ponce de León se corona como reina de la belleza. ¡Lleino de la belleza con propósito! ¡Miss Mundo 2018! ¡Va para nuestra patria, México! Si bien el concurso que se celebró en Zania, China, da importancia a la belleza de las participantes, este certamen premia sus propuestas altruistas. Vanessa presentó el proyecto Navali, que apoya a niños indígenas mexicanos, pero terminó de conquistar al jurado en la ronda de preguntas cuando respondió cómo utilizaría su título para seguir ayudando a los más necesitados. Yo usaría mi posición de la manera que lo he hecho en los últimos tres años, siendo un ejemplo. Todos podemos ser un ejemplo de las cosas buenas en el mundo. Todos tenemos que amar y ser amables. No cuesta nada. Y ayudar no es difícil. Necesitas la motivación para hacerlo, para hacer el cambio. En el desfile de Naciones, las participantes lucieron trajes típicos de sus países, así como su bandera. Y en este número, Vanessa sorprendió a todos vestida de charro, con pantalón azul marino y saco café mientras bailaba al ritmo de banda y hacía sencillas acrobacias con una cuerda. La transmisión para México estuvo a cargo de Mónica Noguera, Oscar Madrazo y de Andrea Mesa, quien quedó en segundo lugar en el concurso Miss Mundo 2017. Vanessa Ponce de León regresará a México con la corona azul y continuará con su labor filantrópica a favor de la niñez. Para presentar su corona y postrarla sobre las cienes de la representante de México, de la belleza de su propósito. Ella es Miss Mundo 2018 y ahora... Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Qué padre, qué padre que México haya ganado, que la transmisión la vivimos aquí a través de Imagen Televisión con la conducción de mis compañeros, Fernando Allende, desde allá. Y esta chava, ¿sabes de qué trató su plan? Era la ayuda a los niños migrantes, a los hijos de los migrantes. Tenemos ahorita 6 mil o 7 mil o 8 mil migrantes, no sé, de Centroamérica. Entonces, imagínate nada más el poder ayudar de esta manera. Entonces, me parece... Porque no solo es belleza, pero es más talento que belleza. No, y además cómo se desenvolvió en el escenario, cómo contestaba las preguntas, además de lo bonita que está. Y me da gusto porque de ahí es todo un año de trabajo que a veces nosotros nada más vemos el concurso y no sabes como todo lo que hay detrás y todo lo que siguen trabajando. Y son para causas que ayuden a los demás. Y eso está siempre bien. Así que, Vanessa, estás guapísima. Felicidades. Qué bonita niña. Y que sea de aquí en adelante que inicies tu carrera para otras cosas. Oh, sí. Oye, en un momento más regresamos. Te doy mucho más. Sale el sol. Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.